Pajapito y mamita Yo soy muy inteligente y te lo puedo demostrar Vamos a olvidar aquello que pasó Y a partir de ahora será Nuestro hogar un lugar para amar Un lugar donde voy a cantar Dios me hizo y me quiere feliz Dios me hizo y puedo soñar Yo soy muy inteligente y te lo puedo demostrar Vamos a olvidar aquello que pasó Y a partir de ahora será Nuestro hogar un lugar para amar Un lugar donde voy a cantar Pajapito y mamita No lastime mi corazón No me digan que soy tonto Que soy burro ni llorón No merezco que me griten Con palabras y de adoración Necesito de mucho cariño Abrazos y besos y mucha atención Necesito de mucho cariño Abrazos y besos y mucha atención ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!